Y con el Gran Caribe de Noma Medina también Mi padre es el fiel ejemplo y todo lo debo a él Como si fuera un recuerdo mi linda infancia de aquellos días Cuando con él compartía buenos y sabios consejos Que me enseñaba a mi viejo y atentamente los oía Ahora he seguido tus pasos llevando al público alegría Y como en aquel momento interpretaste tus melodías Y con este bello encuentro anhelado por los años Vio mi sueño realizado mi padre amigo y maestro Las notas de mi garganta vibran con este homenaje Que le brindo aquí a mi padre de tu hijo quien te canta El Guaraperito se va, mañana vuelve otra vez Con su carga de sabores de piña, naranja y miel El Guaraperito se va, mañana vuelve otra vez También traigo tamarindo y panela con limón El Guaraperito se va, mañana vuelve otra vez Repitan, 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 repitan porque muy pronto me voy El Guaraperito se va, mañana vuelve otra vez Como dice el perdugo aquel ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué quería ver! El Guaraperito se va, mañana vuelve otra vez Con su carga de sabores de piña, naranja y miel El Guarapérito se va, mañana vuelve otra vez También traigo tamarindo y panela con limón El Guarapérito se va, mañana vuelve otra vez Repitan, 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 porque muy pronto me voy El Guarapérito se va, mañana vuelve otra vez ¡Fúyala! Te cura, diré, vengo, negra Miren que vengo de Curarire y traigo en mi canoita la lisa y el manatí Miren que vengo de Punta Iguana y traigo la madavana, el mero y el macabé Pero he tenido fracasos para poder conseguir Porque ahora están muy escasos, ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí, ¿qué será? ¿qué será? Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí ¡Opa! Como dice mi padre ¡Te quería ver! ¡Adiós, ayayayayayay! ¡Anda! ¡Suscríbete! Del mar a estará bien menigera La verde canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para ti perijadera Sé que no habrá modo ni manera De que yo te olvide, vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera ¿Cómo podré olvidar de este ruñito amado, allá donde ha velado cantar la gaita hasta amanecer? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda a la fiesta buena de la amistad? ¿Cómo podré olvidar de este ruñito amado, allá donde ha velado cantar la gaita hasta amanecer? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda a la fiesta buena de la amistad? ¡Otra vez! Este es un sincero homenaje para mi padre ¿Cómo podré olvidar de este ruñito amado, allá donde ha velado cantar la gaita hasta amanecer?